piso laminado piso flotante como le llaman para empezar lleva este bajo alfombra en el piso como aislante aislante de humedad y como un soporte acolchonado así como para que no suene cuando esté hecho con el piso o esté tronando porque hay veces que a veces pasas y si no le pusieron este tipo de aislante o este tipo de amortiguación este luego caminas y se oye todo el paso entonces se oye como va tronando ahorita lo que vamos a hacer vamos a colocarlo en toda esta habitación toda toda esta habitación me lleva el piso laminado ok voy a preparar ahorita voy a extender ese para que vayan viendo como cuál es el procedimiento se hace el cuadro del tamaño del cuarto o del piso y posteriormente les explico cómo las medidas que hay que dejarle de separado y el por qué y para qué sirve es barrerla para posteriormente sacar las medidas adecuadas del cuarto y llenar el piso ok entonces lo vamos a terminar de poner lo que vamos a hacer es traer nuestro piso este piso ya debió haber estado aclimatado de menos tres días y así muy rápido dos días y aquí nos arrancamos con una parte llena este muro y este muro está en la escuadra por lo tanto vamos a comenzar en esta parte la entrada está allá la entrada está allá bueno les comentaba que este muro y este otro están en la escuadra por lo tanto nos vamos a guiar sobre estos dos este que está hecho de tabla roca y este que es fijo o sea es un un este un muro de cemento de tallique está en la escuadra nos vamos a caer sobre esta y casi lo hacemos con dos piezas y nos sobre este cachito lo que vamos a hacer es boteamos esta pieza se pone asi trazamos aca de este lado aqui trazamos aqui es donde va ir el corte recuerden siempre debemos de debemos dejar despegado medio centímetro de la pared al piso de madera para que al momento de que la el cambio de temperatura el ambiente la humedad o el calor al momento de dilatar la madera o aflojar o sea o este que la dilatan la madera tiende a contraerse o expandirse en esos movimientos si nosotros lo dejamos pegado a los muros no se estan listos los pisos que estan asi estan pegados pero asi todos inflados estan todos inflados porque porque no les dejaron un espacio donde la madera se pueda acomodar ajustar a las temperaturas por eso muchas veces siempre esta levantado o se bota el piso queda feo y se empieza a desarmar bueno no desarmar porque es dificil que se desarme pero queda feo se queda abierto entonces medio centímetro normalmente lo que yo hago corto tiras por ejemplo de este que me va a salir de aqui yo voy a cortar unas tiras de este cachito que me va a sobrar pero yo ya estoy aca de este lado ya le estoy descontando ese medio centímetro que lo que voy a hacer es quitarle también esta ceja y a partir de aqui es el medio centímetro hay ofertas del piso hay ofertas del piso hay buenas ofertas del piso hay buenas ofertas del piso de saberlas buscar como quiera esta el home depot pues las venden tambien aqui le vole la primera la que comienza la principal medio centímetro aqui le dejamos medio centímetro hasta aca pasamos para hacer el corte esta tabla recuerden que la montie este va a ser el corte que viene a la pared para que? para que las las cejitas estas o estos broches nos vuelvan a nos quede libre y nos agarre no se si se alcance a ver ir no se continúes saludo agar basil y así lo vamos a armar posteriormente aquí vamos a hacer un corte a la mitad vamos a arrancarnos con una de la mitad de esa mitad vamos a aventar otra completa que va a llegar hasta esta mitad hasta aquí y después vamos a terminar con la que falta voy a hacer una muestra más colocamos la mitad de la pieza o aproximadamente si quieres podemos hacerlos más cortos ponerle más cachos pero nos conviene así mejor en dos piezas para que nos vayan completando las piezas y no nos queden de sobra no desperdiciemos más que nada no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!